Y es que a pesar de que la fiscal de Nuevo León se había negado a que se le realizara una tercera autopsia, ya es una realidad y el presidente anuncia a través de la conferencia mañanera que ya hay unos primeros señalados en el caso de Devaney como presuntos responsables de haberle quitado la vida a la joven. Vamos a escuchar aquí cómo la fiscal se niega a que se le realice una tercera autopsia a Devaney, pero este fin de semana ya es oficial, arranca la tercera autopsia del cuerpo de esta joven. Vamos a escuchar. O sea, son tan distintos que se tiene que recurrir a un tercer estudio. No, precisamente. La causa de muerte es coincidente para ambos. Lo que se tiene en perspectiva son justamente el dictamen que se otorga por el perito independiente tiene que ver con una mecánica de estas lesiones. Es decir, para que podamos determinar cómo fue que muere una persona, tú de la observación del cuerpo podrías observar las lesiones que hay, pero para que arribes a las conclusiones de cómo suceden esas lesiones, tienes que tener un análisis integral también de criminalística de campo, de lugar en donde fue el hallazgo y de diferentes pericias. Por eso es que este tercer análisis que se realiza, justo lo precisábamos, que una autopsia se realiza en los primeros momentos de la investigación. Hasta el momento llevamos un avance bastante completo de la información, tanto del lugar como de las características en donde fue encontrado. Bueno, pues aquí está parte de la declaración donde, bueno, pues la fiscal decía, ¿para qué una tercera autopsia? Pero la realidad es que, bueno, pues la autopsia que la fiscalía que las autoridades no volvieron a realizar no concuerda con la autopsia que el papá de Devaney habría realizado porque las causas de muerte son muy diferentes. En una la joven se tropieza y se cae y en la otra es una persona quien abusa de ella y después le quita la vida. Entonces es evidente que se necesita hacer una investigación más exhaustiva. Y aquí lo estamos viendo en pantalla, mi querida familia. Vamos ahora, familia, a poner este video donde, bueno, pues el presidente da esta declaración respecto al caso de Devaney. Vamos a escuchar a continuación. Y esta declaración que da el gobierno federal y, bueno, el subsecretario de Seguridad que está a cargo de este tema. Vamos a escuchar. Una vez ya reemplazando a las autoridades de fiscalía de Nuevo León y tomando el timón el gobierno federal. Vean nada más la diferencia. Vamos a escuchar. Investigación, esclarecer la verdad de los hechos y que no haya impunidad. De tal suerte que ese mismo día, el pasado 13 de mayo, se tuvo una reunión donde estuvo el gobernador, el fiscal, el de la voz, los padres de Devaney y la gente de la comisión de víctimas. Se logró el acuerdo de formalizar la colaboración mediante oficios girados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para buscar la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Búsqueda y las instancias que fueran necesarias para revisar los dos dictámenes periciales de la autopsia de Devaney. Uno de los cuales fue practicado por la Fiscalía de Nuevo León a través de su área pericial y otro más a petición de los padres de Devaney por un perito independiente. Ambos dictámenes tienen diferencias. Uno aprecia que no hubo agresión sexual, otro aprecia que sí la hubo y diferentes causas de la muerte, del fallecimiento de Devaney. En consecuencia, lo que se busca es poder emitir una opinión técnica para poder unificar criterios de cuál fue la causa de la muerte de Devaney y también comentar que ayer en la reunión que se tuvo de seguimiento hubo la anuencia también para buscar una tercera opinión, un tercer dictamen para poder robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente cuál fue la causa de la muerte de Devaney y a partir de ahí será muy importante para la investigación criminal. Bueno, como ya les había dicho, el cuerpo, las pruebas y todo se mandó ya a la Ciudad de México para que ya no pueda estar en contacto con estas autoridades de Nuevo León que visieron mucho el proceso. Y por el tema del cuerpo, bueno, pues se realizará, ya es oficial, una tercera autopsia quieran o no quieran la fiscal, las autoridades o el gobernador de Nuevo León. Aquí tenemos caso de Devaney, gobierno acuerda con padres elaborar un tercer informe sobre su autopsia para unificar un criterio. Ahora, continuando, familia, lo estamos viendo aquí en pantalla no solamente es el caso de qué le pasó a la joven, qué le hicieron y de qué forma perdió la vida. También es importante al ser ella una víctima de un acto que va en contra de la normatividad y que generó que perdiera la vida bueno, pues se tienen que buscar a los responsables y deben de caer porque si no, bueno, de qué sirve que se haga toda una investigación de qué le pasó a la joven si los responsables siguen afuera y siguen haciendo estas mismas prácticas a más jóvenes. Y en ese sentido, también las autoridades de la Secretaría de Seguridad, las autoridades de la Sedena y también las autoridades de la Guardia Nacional, el día de hoy realizaron un cateo en un lugar que estaba a kilómetros de la fábrica o la primera, podríamos decir, empresa a la que entra Devani que estaba al lado del motel donde en este cateo encontraron trailers de esta empresa para empezar a buscar todavía más pruebas pero sobre todo comenzar a buscar a los responsables. Caso Devani, ¿por qué llaman carretera de la muerte lugar donde la joven, bueno, se bajó del carro? Porque, bueno, pues ya más jóvenes han perdido la vida en este lugar y es importante saber qué es lo que en realidad está sucediendo y quién está siendo tapadera de estos actos de corrupción. Ahora, aquí tenemos el cateo que habría realizado la misma Secretaría de Seguridad así como también la Sedena y la Guardia Nacional. Estamos viendo aquí en pantalla, esta es una fábrica donde guardan parte de los trailers de la empresa donde, bueno, vimos que Devani salía y después pasa al motel y que, bueno, hay señalados y presuntas irregularidades por parte del dueño de esta empresa y no han declarado por qué empezaron a buscar precisamente en los trailers pero el hecho es de que aquí ya lo estamos viendo, ¿no? Este cateo que ya se realiza y vemos que ya hay más movimiento, más apertura y si hay una autoridad que realmente está comprometida con buscar la verdad de lo que está pasando. Ahora, siguiendo con esta información, mi querida familia, tenemos lo siguiente acá en pantalla y es el caso de Devani Fiscalía de Nuevo León, catea otra vez el motel Castilla ubica indicios en habitación, es decir, que se encuentran nuevas pruebas ya las autoridades locales no pueden hacer inspecciones tienen que venir por parte de una orden, así como lo escuchan, mi querida familia ya de las autoridades federales y en el caso del cuerpo de la joven, ahí está un poquito más complicado porque quien tiene que dar fe o autorizar debe de ser un juez pero no un juez de la Ciudad de México, sino un juez de este mismo estado y sabemos que al final, pues el poder judicial siempre está coluido con los políticos, con los fiscales corruptos de cada entidad federativa. Entonces ahí está el tema pero pues bueno, ya dio el decretazo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video del día de hoy es claro el mensaje del presidente Andrés Manuel dar a conocer la verdad de este caso y dejarse de andar haciendo patos como así lo hizo en su momento el mismo Samuel García donde él, cuando la joven estaba desaparecida Yolanda le decía te invitamos a que vengas a Palacio Nacional el problema es que no era el tema de que la invitara es que la joven, pues yo creo que estaba en una situación bastante delicada por alguna persona y ya después apareció sin vida imagínense si en lugar de haberle hecho la invitación se hubiera puesto a buscarla otra cosa hubiera sido familia, con esto concluimos gracias a todos por compartir este video yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!